Bueno, aquí el Doc ya hinchado con todos los poderes, con aire abajo y todo, va a salir como pedo. Vámonos, paredes un fierro para que truenen. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, 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 Emilio, no te pierdas. Vámonos, Emilio, nos trae ganas. Está un poco más adelante. ¡Ya ves! Ya ves pues, ya ves. Joder, se diga, ¿sólo su peso ahora del que llama? ¡Hey! ay chingado no puedo cortar este video bueno pues esta fue una maniobra muy pelada no porque como en este no lo puedo editar tengo que hacer un solo video que salga rendidor 5 o 6 centímetros 5 o 6 minutos porque no lo puedo editar en la otra si edito un chingo saco 4 o 5 videos normalmente saco videos de 15 minutos pero en esta no puedo editar ah como lo grabo se va ahi se va a patinar otra vez esa es la chinga de la raíz porque te lleva, te lleva, te tuerce no, no ha salido todavía todavía está enganchada la pinche llanta de atrás no creo que la va a pligurar tan facilito o sea si la agarra de atravesada siempre te va a pasar eso es que es el pedo de la raíz si la agarra de atravesada la raíz se engancha la llanta de atrás se viene hasta acá hasta acá se viene pero por eso la tienes que subir de frente pasarla de frente ahí no va a salir está igual no, no, no tiene gancho no viene de nada ya no quiero no produce el cabrón de raíz o sea no, no no más es no no más son huevos de subir tienen que agarrarle el rollo queriendo tinta cabrones nunca va a morder para que lado la fuerza está deteniendo si le da para atrás sube